Amigos suscriptores, nos encontramos en el complejo deportivo José Joaquín Papa Carrillo que se encuentra ubicado en la avenida Rúmulo Gallego de Cebucán del municipio Sucre del estado Miranda y en este lugar que fue sede de los Juegos Panamericanos realizados en 1983 también es conocido como sede del equipo de baloncesto Panteras de Miranda el cual tiene un aforo de 3.500 espectadores en estas instalaciones se practican otras disciplinas deportivas y se realizan eventos culturales, espectáculos, actividades políticas y entre otras actualmente es sede de los Juegos del ALBA 2023 y este lugar es una propiedad pública administrada por el gobierno del estado bolivariano de Miranda a través del Instituto Regional de Deporte y Actividad Física de Miranda y este domo es uno de los 10 domos que se encuentran en Venezuela y es el más pequeño en este parque se realizan muchos eventos y está muy cerca de la estación del metro de los dos caminos de España